Estamos preparando la tradicional bicicleteada, la número 11, pero este año con un condimento muy especial. Tratándose del año internacional de las cooperativas, en realidad es algo que venimos hablando de mucho tiempo, inclusive con las otras cooperativas, pero es como que este evento de Pulmón Verde nos ha integrado. Hemos pensado que puede ser el inicio, el hecho de organizar este Pulmón Verde con todas las instituciones cooperativas, puede ser el inicio a otra serie de actividades que tengan que ver justamente con el pensamiento solidario, con lo que practicamos siempre, y que generen cosas para nuestra ciudad. Así que desde ese punto de vista estamos muy entusiasmados. O sea que vamos a probar con este evento, estamos reunidos de hace un tiempo ya con las otras cooperativas, con la cooperativa General Paz, AFA, el Banco Credit Cop, y la Juventud, el Grupo Juvenil Alborada, y junto también, por supuesto, con nuestra mutual. Así que estamos muy entusiasmados, primero por el hecho de que se viene la bicicleteada, que la gente ya la tomó como suyo, y después por esta idea, digamos, de lograr que este evento sea el inicio de esta integración cooperativa para poder generar otro tipo de acciones a favor de la ciudad. Y aparte por la grata sorpresa que año a año les va dando esto, porque se suma gente, se suma familia, y sobre todo por el tema ambiente, que está tan en boga hoy en día, el tema salud, se juntan varias cosas, y es bueno que el sistema cooperativo se une en todo esto. Tiene mucho que ver con todo eso. Primero el hecho de que pasar un día, siempre decimos distinto, que la gente nos vea no como los prestadores de servicios, sino como uno más, integrarnos, y bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver está muy relacionado con la salud, el hecho de estar al aire libre, de recorrer la ciudad, que siempre uno nunca le presta la atención, porque está siempre en sus cosas, pasa por lugares, y el hecho de pasar un domingo a la mañana distendido con la familia, es como que uno le presta más atención a lugares que en la semana, por ahí ni los pasa por alto. También relacionado con esto de la integración, este recorrido, el recorrido va a tener que ver mucho con las instituciones, o sea, vamos a pasar por todas las instituciones participantes, digamos, en el recorrido. Con relación a las partes específicas, es bueno decirlo, Miguel, que nosotros el viernes por la mañana, justamente vamos a estar en el Banco Credit Cop, a las 10 de la mañana, dando todos los detalles, o sea, me gustaría que todos los detalles, la gente, o sea, por supuesto, nos vamos a ver ahí, y ahí vamos a poder brindarle todos los detalles más específicos, más técnicos, pero lo que yo quisiera rescatar ahora es esto, digamos, el hecho de la integración cooperativa, creo que estamos muy entusiasmados, y creo que va a ser el inicio de, como te decía, de una serie de acontecimientos que se irán generando con el tiempo. Bueno, y a preparar la bicicleta, y a preparar las ganas, ¿no? Por supuesto, a preparar la bicicleta, a preparar, a darle ganas al papi, al abuelo, ahí sabemos que siempre hay tres generaciones, y que, mirá, ya ayer empezamos con la, está la urna, y ya hay gente, ya hay gente depositando su cupón, con las sorpresas, con los regalos de siempre, que ya, como te decía, el viernes le vamos a dar en mayor detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!